Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Facultad de Microbiología y les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola y hola a ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante y que el título ya por sí solo lo explica, ¿verdad? Y es ¿Qué comer para correr? Sí, nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos años un incremento en la cantidad de personas que se dedican a correr. El atletismo específicamente las carreras están en auge, las personas lo hacen muchas veces de manera no profesional, entonces no van necesariamente a donde un profesional. El día de hoy esperamos que esta información les sirva suficiente para la práctica del atletismo. Fabiola, y es que hoy contamos con nuestra invitada, quien es la Magíster Mónica Umaña Alvarado, quien es licenciada en Nutrición Humana de la Universidad de Costa Rica. Además es máster en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, dietista graduada de Kansas State University, nutricionista deportiva certificada por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Mónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación y vinieron a conversar un ratito a, como dice Fabiola, ¿verdad? ¿Qué comer para correr? Sí, muchas gracias por la invitación y es un tema que realmente está muy de moda, ¿verdad? Al igual que la carrera. Ahora uno ve que hay muchas personas practicando deporte, ¿verdad? Mónica, bueno, además yo le voy a agregar que usted es un atleta de bastante experiencia, entonces con conocimiento de causa también. Bien, Mónica, entremos en materia, ¿cuál es la importancia de alimentarse adecuadamente al hacer deporte para correr? Lo importante de alimentarse bien es que uno en el momento en que empieza a hacer ejercicio, tiene necesidades nutricionales diferentes que una persona que no hace ejercicio. Entonces, ¿qué es hacer ejercicio? Hacer ejercicio es seguir una rutina regular, o sea, una rutina que sea sistemática. Por ejemplo, que uno ve que la persona ya sigue un plan de entrenamiento, que está corriendo, digamos, tres, cuatro, cinco veces por semana o corre seis veces por semana, descanso un día. Tiene unos días de pista, unos días de farle, días de trote suave, fondos. Entonces, esta persona ya tiene requerimientos distintos. Va a necesitar más carbohidratos, va a necesitar un poco más de proteína, va a necesitar electrolitos como sodio, potasio, magnesio. Y también va a tener un requerimiento mayor de agua, porque cuando uno hace ejercicio, uno suda y uno pierde agua por medio del sudor. Entonces, también necesita más cantidad de agua. Mónica, uno ve que muchas veces las personas comienzan a correr, pero no más por un sentido altruista, atlético como tal, ¿verdad? Sino más que todo como asociado a un alcanzar, el bajar de peso, aspectos más estéticos, ¿verdad? Aún así, estas personas tienen que modificar sus aspectos nutricionales. No sé, ¿qué podemos hablar al respecto? Bueno, primero que las personas, a mí me parece importante que estén practicando ejercicio y que salgan a correr y que se animen a hacer ejercicio, pero que también tomen en cuenta quienes tienen otras necesidades. También, si están haciendo ejercicio para bajar de peso, la alimentación tiene que ir acorde al objetivo que tengan. Porque, por ejemplo, uno ve personas que están haciendo ejercicio para bajar peso, bajar grasa, y están comiendo más porque creen que por hacer ejercicio pueden comer más de la cuenta. Entonces, hacen una sesión de ejercicio y reponen las calorías que gastaron de forma, digamos, comiéndose un par de cosas extra al día. Entonces, también si tienen el objetivo de bajar grasa, hay que cuidarse con la alimentación. Igual para los deportistas, el deportista necesita cuidarse con la alimentación. No quiere decir que porque ya está entrenando cinco veces por semana, ya va a comerse un bollo de pan baguette con un tarro de queso crema. Entonces, sí necesita, digamos, cuidarse. Mónica, me surge una inquietud. Las personas que se dedican a hacer carreras de fondo, ¿verdad? Carreras que se inscriben en carreras. Y las personas que se dedican a hacer más como carreras de velocidad, ¿tienen una alimentación diferente? Sí, porque las carreras de fondo tienen una duración mayor. Bueno, fondo ya se clasifica a partir de 10 kilómetros, ¿verdad? En carreras de calle. Ya podemos decir 10 kilómetros son carreras de fondo, pero inclusive no es lo mismo prepararse para una carrera de 10 kilómetros que prepararse para una carrera de 15, de 21, de 30, de 42 o una ultramaratón. Entonces, todas tienen una preparación nutricional diferente. ¿En qué van a ser diferentes? En la cantidad de calorías que ocupa cada uno y en la cantidad de carbohidratos. Y también la proteína para la parte de la recuperación muscular. Entonces, no es lo mismo una persona que se prepare para una carrera de 5 kilómetros que una persona que se prepare para 10 o para 21. Mónica, ¿y es muy diferente la alimentación de una mujer con un hombre, digamos, pensando en que se están preparando para correr? Tienen requerimientos energéticos diferentes. Pues, usualmente los hombres necesitan más calorías que las mujeres porque los hombres tienen una proporción mayor de masa muscular y el músculo gasta más energía que la grasa. Y las mujeres usualmente tenemos menos músculo y más grasa. Entonces, eso hace que ocupemos menos calorías que los hombres. Entonces, los hombres necesitan comer más. Eso es lo que quiere decir. También hay aspectos muy interesantes en lo que es el gasto de energía y el nutriente que va a necesitar cada uno. Se ha visto en estudios que las mujeres gastamos más o quemamos más grasa en comparación con los hombres. Entonces, las mujeres gastamos más grasa durante el ejercicio que los hombres. Y los hombres gastan más carbohidratos que las mujeres. Entonces, eso va a influir en lo que es las recomendaciones para hombres y para mujeres. Lo que pasa es que las recomendaciones actuales, las que se manejan, la mayoría están basadas en estudios hechos con hombres. Entonces, algunas de esas recomendaciones, por ejemplo, de carbohidratos durante el ejercicio, son recomendaciones que están basadas en hombres y que, por lo tanto, puede ser que las mujeres ocupemos menos cantidad de carbohidratos durante el ejercicio, cuando se ocupe, digamos, consumir carbohidratos. Entonces, eso es interesantísimo. También la parte de la pérdida de líquido, porque usualmente los hombres tienen una tasa de sudoración o, digamos, que es la pérdida de líquido por hora de ejercicio mayor que las mujeres. Entonces, los hombres, como sudan más, necesitan reponer más cantidad de líquido. Entonces, eso son diferencias entre hombres y mujeres. Pero sí son sustantivas, entonces. Sí son importantes, ¿verdad? Y hay que tomarlas en cuenta. Y lo que hay que hacer es que cuando uno está trabajando con cada uno, ya sea un hombre o una mujer, sobre todo, digamos, con las mujeres, hay como que ir adaptando las recomendaciones a la mujer. Porque si uno, por ejemplo, se apega mucho a los lineamientos y le dice, usted tiene que comerse tanto carbohidrato por hora de ejercicio. Y la mujer le dice, no, pero es que vieras que yo me siento muy llena con esa cantidad de carbohidrato. Uno tiene que ser flexible, ¿verdad? Entonces, ir ajustándole la cantidad para que la persona se vaya sintiendo bien, porque puede ser que esa cantidad que uno le esté enviando sea una cantidad, digamos, más alta de la que ocupe. Entonces, uno va haciendo ajustes. Bueno, Mónica, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros, somos Vivir Mejor. Y para el día de hoy estamos conversando acerca del tema de qué comer para correr. Para lo cual nos acompaña la Máster Mónica Umaña Alvarado. Bueno, parte de la actividad que realiza nuestra invitada, Mónica, es que trabaja desde el 2002 en la consulta privada de NutriDep. Es profesora de la Escuela de Nutrición de la UCR e imparte el curso de Nutrición Deportiva. Además de eso, cuenta con 33 años de experiencia en la realización de triatlón, en la adaptación de aguas abiertas, piscina, ciclismo, y ahí podríamos seguir haciendo un montón de cosas, ¿verdad, Mónica? Mónica, conversanos acerca de qué comer para correr. ¿Qué comer antes, durante el entrenamiento? ¿Qué se come previo, digamos, a la carrera, durante la carrera? Bueno, ahí el comer antes, uno tiene que tomar en cuenta qué comer, por ejemplo, el día antes o los días antes. Entonces, la recomendación más sencilla, y que uno, digamos, lee y escucha, es aumentar el consumo de carbohidratos. Entonces, ¿cómo se aumenta ese consumo de carbohidratos? Es comer porque el carbohidrato viene de muchas fuentes. El carbohidrato viene de granos, viene de leguminosas, viene de las verduras harinosas, por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, viene del pan, de la tortilla, de las frutas, pero también hay carbohidratos en postres, en helados, en galletas dulces, en repostería. Entonces, es importante orientar a la persona y decirle, bueno, si usted necesita aumentar carbohidratos los días antes de correr, uno o varios días antes de correr, tienen que ser, ojalá, carbohidratos que sean nutritivos, que sean frutas, que sean jugos de frutas, los carbohidratos sencillos, complejos, ¿verdad? La famosa pasta. La pasta, la pasta es una buena opción, porque la pasta con poquita cantidad de proteína sabe muy bien, porque esa recomendación consiste en aumentar el consumo de carbohidratos, pero también bajar el consumo de proteína. Entonces, cambiar la proporción en el plato. Entonces, lo que uno hace es comer más carbohidratos, por ejemplo, más pasta, más arroz y menos cantidad de proteína, de, por ejemplo, queso, atún, pollo. Entonces, de esas fuentes de proteína. ¿Cuántos días antes se prepara un atleta, por ejemplo, para una competencia? Si va para una carrera de 5 kilómetros, casi que no es necesario hacer esa carga de carbohidrato. Esa carga de carbohidrato se hace cuando la duración de la prueba va a ser un poco más larga o va a ser una prueba intensa. Los 5 kilómetros son intensos, sin embargo, son cortos. Entonces, para 5 kilómetros no es necesario. Pero, por ejemplo, para 10 kilómetros se pueden preparar el día antes. Para 21 kilómetros se pueden preparar unos 3 días antes. Para una maratón se pueden preparar unos 5 a 7 días antes. Y para una ultramaratón como unos 7 días antes. Entonces, eso lo que quiere decir es que ya uno, varios días antes, el atleta empieza a comer más carbohidrato. Mónica, yo cuando salgo ahí y he corrido, y hablábamos ahora en el corto, yo no puedo tomarle agua porque se me mete en la estaca del corredor, la famosa estaca del corredor. Incluso comienza a tener unas manifestaciones digestivas. ¿Esto tiene alguna relación con la alimentación? Pues sí, porque lo que pasa es que cuando usted está haciendo ejercicio, usted, digamos, usted entrena los músculos, pero también es una buena oportunidad para entrenar el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo igual se entrena para que se vaya adaptando a absorber los diferentes nutrientes, absorber el agua, absorber carbohidratos, electrolitos. Entonces, lo que hay que hacer es empezar poco a poco. Entonces, si usted, por ejemplo, siente cólico, entonces no se tome, digamos, mucha cantidad de agua de una sola vez, sino que lleve una botellita y vaya tomando poquitos, o sea, traguitos, y el cuerpo se va a ir adaptando a ello. También habría que ver si la comida antes tiene algún alimento que le está cayendo pesado y que le está dando cólico, porque hay ciertos alimentos que no se recomienda consumir antes de hacer ejercicio, porque esos alimentos pueden ocasionarle problemas gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, bueno, hay personas que no les cabe bien la leche, ¿verdad? Entonces, no se recomienda que tomen leche o lácteos, ¿verdad? Por ejemplo, queso. Algunas personas no toleran los productos integrales, porque eso les da ganas de ir al baño, ¿verdad? Entonces, van a sentir ganas de ir al baño como a la mitad de la sesión. El día anterior, bajar un poco el consumo de fibra en la cena, no consumir vegetales que den cólico, por ejemplo, brócoli, coliflor, repollo, alimentos que son coliquientos. Entonces, más que todo eso. Y también que la comida antes del ejercicio, la última comida que usted vaya a hacer, no tenga mucha grasa, o sea, que sea más bien baja en grasa, porque la grasa lo que hace es que se queda, o sea, cuando usted come grasa, la grasa se queda más tiempo en el estómago para hacer la digestión, y eso la va a retrasar, va a retrasar la digestión. Entonces, en el momento en que usted empieza a hacer ejercicio, la sangre que estaba en el sistema digestivo se va a los músculos, y entonces la digestión se vuelve más lenta. Se recarga más el cuerpo. Sí. Entonces, se están haciendo ahí como una competencia por la sangre entre los músculos y el sistema digestivo, y siempre ganan los músculos, entonces el sistema digestivo se vuelve más lento. Entonces, por eso es que se recomiendan cosas más livianas antes de correr. Mónica, yo me levanto hoy para una carrera, ¿qué me como antes? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Yo le preguntaría a usted qué es lo que usted come, ¿verdad? Qué es lo que come normalmente antes de entrenar, porque, digamos, uno no puede tampoco llegar y decirle a la persona, vea, cómase una hora antes, cómase cuatro tostadas con jalea y jugo de naranja, porque resulta que la persona el jugo de naranja le da cólico, ¿verdad? Entonces, siempre es importante ver, analizar la dieta de la persona, ver qué cosas le caen bien, qué cosas no le caen bien, y también lo que se va a comer va a depender, digamos, la cantidad de cuánto tiempo falte para empezar, porque si, por ejemplo, usted me dice, bueno, va a salir a correr y falta hora y media para empezar, entonces puede ser más cantidad de carbohidrato, y ese carbohidrato inclusive lo podemos acompañar con algo de proteína. Entonces, por ejemplo, podrían ser tostadas con jalea y puede ser un huevo, o digamos, si le cae bien queso, puede ser queso, o puede ser un yogur, si le cae bien el yogur, o puede ser avena con leche, ¿verdad? Si es hora y media antes. Pero si ya falta una hora, entonces lo que uno hace es como quitar la proteína y dejar carbohidrato. Entonces, ya faltando una hora, uno lo que hace es que va bajando la cantidad de carbohidrato. Hay una recomendación que es técnica, que es que se recomienda, dependiendo cuánto tiempo falte para empezar, un gramo de carbohidrato por kilogramo de peso, si falta una hora, si falta media hora, medio gramo de carbohidrato por kilogramo de peso. Entonces, y así, si faltan dos horas, dos gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Entonces, esa es la función del nutricionista, nosotros nos encargamos de traducir esa fórmula en alimentos. Entonces, le decimos a la persona, vea, usted tiene, si va a empezar, si falta una hora para hacer ejercicio, usted puede consumir estas y estas opciones. Entonces, se las hacemos calculadas y entonces ahí vamos viendo pancakes, waffles, o sea, hay muchas, muchas opciones. Mónica, nos toca hacer una nueva pausa, nos quedan aquí 400 preguntas más. Pero el grupo nos gane en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y ya retornamos para la parte final del programa. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes Alfaro, soy educador físico y el día de hoy les voy a mostrar variantes de la sentadilla. La sentadilla es uno de los ejercicios principales para el desarrollo de la musculatura del tren inferior, de las piernas. Para esta primer variante necesitamos un cajón, un banco o una silla que no supere la altura de la rodilla de la persona ejecutante. Como posición inicial necesitamos que la persona se coloque frente al banco, cercano a él. Posteriormente vamos a realizar una sentadilla con la intención de sentarnos con un completo apoyo. Siempre debo permanecer con la espalda completamente recta sin que la rodilla sobrepase la punta del pie. Seguidamente me voy a colocar de pie y otra vez me vuelvo a sentar. Me coloco de pie y otra vez me vuelvo a sentar. Y así continuamos realizando la ejecución. Se debe realizar más o menos aproximadamente unas 20 repeticiones. Otra de las variantes en la ejecución de la sentadilla que vamos a realizar es la sentadilla con apoyo. Primero necesitamos una base, una persona, una viga, algún instrumento que nos permita apoyarnos con fuerza. En este caso yo voy a hacer el apoyo. Seguidamente realizo las sentadillas apoyándome firmemente. De igual manera, debo de cuidar en la ejecución que la espalda esté recta y que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies. De igual manera, puedo realizar, similar a la sentadilla anterior, unas 20 repeticiones. Sin embargo, si mi condición me lo permite, puedo realizar una mayor sobrecarga. Recuerden que es importante al momento de realizar las ejecuciones, mantener una postura correcta. Esto con la finalidad de evitar lesiones. Los invitamos a continuar con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor el día de hoy con el tema ¿Qué comer para correr? Nos acompaña para ello la especialista Mónica Omaña Alvarado, licenciada en nutrición humana y máster en ciencias del movimiento humano de la Universidad de Costa Rica. Mónica, en la interfaz hablábamos de que si los requerimientos son los mismos para una persona que corre normalmente o alguien que lo hace en silla de ruedas. Bueno, ahí eso es interesante, ¿verdad? Porque las personas en silla de ruedas tienen una movilidad más limitada. Entonces no están utilizando todos los músculos del cuerpo, por lo tanto no tienen el mismo gasto energético. Entonces sí se ajustan un poco las necesidades de lo que son carbohidratos durante el ejercicio, pero siempre necesitan carbohidratos. De hecho, si es por ejemplo una persona que hace silla de ruedas necesita tener un sistema de hidratación especial, por ejemplo, puede llevar un cámbulo, puede llevar una botella con una pajilla o entre las piernas y ahí puede llevar hidratante. Entonces uno lo que trata es que esa persona sea lo más fácil posible, o sea que pueda consumir los nutrientes de la forma más fácil posible. Entonces casi que todo en forma líquido, entonces se agrega el hidratante con carbohidratos en polvo, un suplemento de carbohidrato en polvo que se le agrega el hidratante para reforzarlo y ojalá que esa persona, digamos, que se vaya con el hidratante. Puede utilizar geles, o sea, digamos, dependiendo de la facilidad que tenga, que los geles son de fácil consumo y eso también le va a ayudar. Mónica, justamente conversemos acerca de lo que se consume durante la carrera. Porque ahora está como de moda consumir, bueno, no sé si de moda, yo sé que también es un requerimiento para algunas personas, pero ¿qué se come durante la carrera? ¿Se necesitan los geles, se necesita la sal, las pastillas de sal? Esta pastilla de sal ahora venden. Bueno, ahí en lo que son los, el consumo durante el ejercicio, es muy interesante cómo ha ido cambiando, porque uno habla con personas que, digamos, hicieron el triatlón del coco hace 30 años y le cuentan a uno unas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, eso se los voy a comentar porque es vacilóncísimo. ¿Qué comían ellos? Ellos lo que llevaban era pedacitos de tapa de dulce, llevaban chocolate. En esa época no habían hidratantes comerciales, no habían barras, no habían geles y sin embargo ellos terminaban sus competencias con cosas más naturales. Entonces, lo que pasa es que la industria ha ido cambiando, entonces ahora existe una variedad de geles, barras, gobitas, productos para deportistas que lo que hacen es facilitar el consumo. Lo importante es consumir cierta cantidad de carbohidrato por hora de ejercicio, entonces si el ejercicio dura más de una hora, pero también se ha visto que en ejercicio de alta intensidad, el carbohidrato puede ayudar a mejorar rendimiento, aunque el ejercicio dure menos de una hora. Entonces, ese carbohidrato uno lo puede consumir de diferentes formas y es igual de efectivo. Entonces, lo importante es consumir la cantidad recomendada, que es que usualmente se trabaja en un rango que es entre 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora, pero si es ejercicio de muy larga duración, de más de 3, 4 horas, esa cantidad puede subir hasta 90 gramos de carbohidrato por hora. Pero para consumir 90 gramos de carbohidrato por hora hay que usar productos especializados, o sea, ya productos, por ejemplo, los suplementos de carbohidrato en polvo que se le agregan a la bebida y que aportan cantidades altas de carbohidrato. Eso en cuanto a carbohidrato. El carbohidrato es la principal fuente de energía durante el ejercicio de moderada y alta intensidad, entonces por eso es que no toleramos tanta importancia al carbohidrato. También es importante consumir electrolitos, digamos los electrolitos se pierden en el sudor y el que más se pierde es el sodio, por eso es que es el principal electrolito que uno busca reponer durante el ejercicio, ¿verdad? Entonces por eso se habla de las pastillas de electrolitos que tienen principalmente sodio y algunas vienen con potasio, con magnesio, con cloro. Esas pastillas sirven si la persona va a hacer más de cierta cantidad de tiempo. Eso por un lado, digamos, por ejemplo, si van a hacer más de una hora, si el clima está caliente y está húmedo y la persona va a perder mucho sudor, entonces se recomiendan esas pastillas, pero no necesariamente necesitan esas pastillas si por ejemplo están obteniendo los electrolitos de otras fuentes, si están consumiendo hidratantes, bueno, bebidas deportivas que tengan altas concentraciones de sodio, no es necesario que usen las pastillas. Entonces lo que yo he visto es que los grupos, digamos, comparten consejos, entonces es interesante porque una persona del grupo, por ejemplo, toma pastillas de electrolitos, entonces le dice a los otros compañeros que esas pastillas son buenísimas, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo está tomando las pastillas, aunque hagan una hora de ejercicio, se toman una pastilla antes, se toman una pastilla a la mitad del ejercicio y no es necesario. Entonces lo ideal sería que la persona realmente, lo ideal sería que uno lo pudiera analizar el consumo y que uno viera cuánta cantidad de electrolitos está consumiendo a partir de hidratante, a partir de productos y ver si es necesario consumir esas pastillas o cada cuánto se las puede tomar. Y también porque cada pastilla, digamos, las pastillas varían en la cantidad de electrolitos que tienen, entonces puede ser que no sea necesario consumir esas pastillas. Mónica, una persona que, por ejemplo, entrena tres veces por semana y que, voy a poner el ejemplo, que corre entre 10 y 15 kilómetros en una carrera, ¿verdad? Después de que entrena esas tres veces por semana, ¿qué debe comer después? ¿O tiene que tener algún requerimiento especial? ¿O no, no es necesario? Vieras que lo importante es que cuando termina de hacer ejercicio, hay un periodo donde el músculo se recupera más rápido, entonces ese periodo se le llama ventana metabólica y es un periodo de 30 minutos, entonces hay que aprovechar esos 30 minutos para alimentarse. Entonces, ¿alimentarse cómo? Consumir carbohidrato y ojalá consumir algo de proteína y también electrolitos. Entonces, si uno puede, digamos, ajustar o, digamos, meter la sesión de ejercicio antes de alguna comida principal, sería muy bueno, porque entonces, por ejemplo, si entrenan en la mañana, que después sea el desayuno y que traten de desayunar como en el transcurso de 30 minutos después de haber terminado, porque ese desayuno va a tener carbohidrato, va a tener proteína, va a tener electrolitos, ¿verdad? Si le agregan un poco de sal, pueden tomar o consumir jugo de naranja, ¿verdad? Y eso va a tener potasio, entonces pueden, digamos, como ajustarlo al horario, digamos, de comidas. O si entrenan en la noche, digamos, por ahí hay personas que entrenan cuando salen del trabajo, después de entrenar o bajar así a la cena, ¿verdad? Y si no pueden hacer la cena o el desayuno en ese lapso, se recomienda una merienda de recuperación. Entonces, esa merienda de recuperación, se ha visto que la leche es un recuperante excelente. O sea, la leche tiene un tipo de proteína, bueno, tiene proteína de suero de leche y tiene caseína, y las dos proteínas le ayudan al cuerpo a recuperarse, sobre todo la proteína de suero de leche, que es una proteína que se absorbe muy rápido. Entonces, la leche es un recuperante excelente. Y la leche puede ser leche con chocolate, si es después de un fondo, puede ser leche combinada con una fruta, si es después de un entrenamiento. Si están cuidando el peso, entonces pueden utilizar leche descremada, ¿verdad? Digamos, con una manzana o con alguna fruta. Puede ser yogur también, puede ser yogur regular o puede ser yogur descremado, si la persona también está cuidando el peso. Mónica, se nos quedaron 390 preguntas aquí, pero queríamos agradecerle muchísimo. Realmente ha sido un espacio muy rico y ojalá que podamos tenerla nuevamente en un futuro cercano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto concluimos nuestro programa de hoy, esperando que las recomendaciones de nuestra profesional en nutrición le hayan sido de gran utilidad. Y si no ha comenzado a hacer actividad física, como correr o caminar, pues ojalá que se anime y pueda tomar en cuenta estas recomendaciones. Puede seguirnos en nuestra página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!